Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video Les agradezco mucho, como siempre, como en cada video Recuerden también que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me querés ir por alguna de ellas Por allá abajito las vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial en la cajita de descripción Espero acordarme de dejárselos porque siempre subo, subo, subo Y nunca me acuerdo de dejarles el link Pero bueno, intentaré acordarme Y bueno, acá tenemos lo que sería un estreno Esto se estrenó hace varios días Pero bueno, recuerden que yo el fin de semana intento hacer otro tipo de contenido No acá para YouTube ni para ninguna red social Así que otra cosa aparte Nada de eso Nada, tenemos acá una nueva canción Se llama Es Mario Bautista y Karol Sevilla Una canción que se llama Anónimo Sí, está bien A veces me falla la dislexia y le meto cualquier cosa Así que nada Está bien, videoclip oficial A ver qué onda Así que vamos a darle play Y vamos a ver qué onda Sé que esto tiene dos versiones Pero yo voy a reaccionar únicamente a esta versión La de Karol, no sé Si ustedes quieren que la reaccione Comente en los comentarios Tiene que tener bastantes vistas esto Para que podamos reaccionar a la otra versión No sé en qué cambiará Quedan ustedes compartir o no compartir Si tiene bastantes vistas esto Lo reaccionamos Si no, hasta acá llegamos con las versiones de esta canción Así que nada A compartir Vamos al play Retina Wow Qué perfecta la rosa, chicos Y sin espinas ¿Vieron? Bueno, no sé Soy el único que se dio cuenta Esa Lo que me fijo, ¿no? Que no tiene espinas Bueno Bueno, es que todas las rosas Como las que venden Son sin espinas Si no, el que la agarra Te la pinchas Una carta Me gustas Un chingo Ay, qué Esas uñas ¿Vieron? Esas uñas son delicadas Yo no soy de las personas Que les gusta tanto El tema de las uñas Y todas las cosas Pero esas uñas que tiene ellas Son delicadas Me gusta Esto creo que fue para San Valentín ¿Verdad? Esto fue para el 14 Si fue para el 14 Así que lindo Para recomendarnos Para compartir esta canción Y dedicarla, ¿no? Qué bonita Luquetes Siempre Siempre ella Sé que estoy cortando un montón Sé que No sé En esta canción Pero estoy acostumbrado A que ella nos traiga looks Muy lindos Visualmente No sus outfits Sus make up Y demás Este look así como más natural Como recién salía de ahí De la cama Que estaba jugando Con su celular O alguna cosa Me gusta Estaban en inglés Hablando Se escucharon las voces Que estaban de fondo Como si estuvieran en inglés Capaz que fue grabado En otro lado, ¿no? Digo Me gusta la voz Me gusta la voz Un poquito nasal Para mi gusto Personal Vieron colocada la voz Ahí arriba Me gusta Me gusta Y se va a ir otra vez Por otras canciones De que ya nos había traído Tocando Pero No firme Soy un desconocido Riendo Queriendo ser más que a mí Chinguenguecha Uy, qué bonita que está Me gusta Guau, guau, guau Completamente Él Pensé que era No me coincide La voz Se vale soñar Soñar contigo Voy a rifarme Uy No lo tengo a él Pensé que lo tenía Él es Mario Bautista No lo tengo Si es él Está Sácate la máscara Porque se ve bien chulo Ella es muy hermosa Es súper hermosa Pero yo prefiero a él Pero personalmente Lo sabe Han ido a fiestas De disfraces Yo fui a una fiesta De disfraces Toda mi vida Chicos Soy bastante grande Ya Una sola vez A una fiesta Y fui disfrazado De Spiderman Con un traje Que está recopado Pero Nada Salir del anonimato Y es que contigo Yo quiero Dar El siguiente Anonimato Anonimato Ahí está Quiero que se saquen Esa máscara Los dos No sé ustedes Bueno chicos Por motivo de copio Le tengo que cortar Cada ocho segundos Trato de remar Lo más posible Comentando la letra Comentando el visual Y otras cosas Para que no se haga tan tedioso De cortar por cortar Qué linda sonrisa Que tiene él Ella es hermosa Ya lo sabemos Ya les dije yo Es bonita Tiene una hermosísima voz Pero bueno Acá tenemos que halagar También a A la parte de él Él Ya cantó toda la canción Ey Cantó toda la canción Ya la primera parte Y ella todavía Ni siquiera arranca Me gustó su voz Me gustó su color de voz Y pensé que iba a ser Como esta Esta voz nasal Todo el tiempo Y no Nos brindó esa voz nasal Al principio Un poquito nasal A la herosa Y ahora ya después Cambio completamente Me gusta mucho Ok queridas Ok Coménteme si tiene Alguna otra canción Mario Bautista A ver si podemos Reaccionarla Saben que con el tema El copyright Y todo esto Es un desastre O está siendo Un poco Bastante desastre Para nosotros Que creamos Contenido en YouTube Por lo menos En YouTube Es de Dios Crees que no sé Quién eres Crees que no te conocía Pero estuve Muy bien Cuando creís Que ya había escuchado Todas las cosas De Carol Vieron que nos trae baladas Nos ha traído canciones De todo un poquitito Cuando crees Que ya conoces La voz Del artista Te trae estas cosas Esta voz No la había escuchado Este color de voz No Esta colocación De voz Es muy distinta A otras que había hecho Le queda Me queda cool Chicos El color de voz Que utilizó anteriormente O la colocación De su voz Muy distinta A otras cosas Y le queda muy bonito Bueno Es que Cuando tenés Una bonita voz Hagas lo que hagas Te cantan La cuaracha Y suena bonito Me gustaría una colaboración ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Y por qué? Carol Carol Shee Más Carol Sevilla Sería lindo Tienen colores de voz No similares Pero tienen Esa cosa dulce En su voz Las dos Que estaría muy cool No sé No sé Cómo trabajarán Los ¿Cómo se llaman? Los managers De cada Cada una Pero Sería algo muy lindo Ah Chinguengüencha Se la llevó No Carol Aguantá No te la lleves Para el fondo Se la llevó Para el fondo No Joder Está preciosa Está preciosa Ella ¿Quién no se derrite Con un Regalo así? Estoy entregadísimo Yo No Ahora me dicen Que es el novio Y yo le estoy meto Tirar flores A él Ahora me dicen No si es el novio Hace un tiempo No chicos Perdón Y si así Perdón Se la comió Jodeme que son novios Jodeme que son novios Y yo no sabía Bueno es que yo chicos A veces me gustaría saber más De los artistas Como conocer un poco más Su vida Y toda esta cosa Pero a veces no puedo Porque me lo paso reaccionando Me lo paso editando Me lo paso subiendo videos Después haciendo otras cosas Que tengo que hacer En mi vida cotidiana Y a veces no me da Para estar chismoseando La vida de los artistas Ay que decía No sé que decía Bien No lo vi a él Voy a tener que buscar En google Fotos de él Porque lo vi de costadito Y con la máscara Puta madre Bueno Este tipo de sonido Es que Primero que nada A ella Es voz camaleónica Es una voz camaleónica Así que se puede lucir En cualquier género musical Eso está súper bueno Tiene una voz así Tiene una voz dulce Pero después tiene una voz Súper potente Así que su rango vocal También es bastante amplio Esas cosas Me gustan un montón Y me gustó su voz Me gustó su color de voz Me gustó lo que hizo Musicalmente acá En una canción dulce Una canción súper linda Un videoclip súper romántico Súper cute Así que comentenme Qué les parece a ustedes Comentarios Compartan Ayúden mucho Nos vemos la próxima Música Música